y bueno, recibimos ya vía telefónica la presencia del arquitecto Fernando Uribe, director de obras públicas de Gómez Palacio, y con él platicamos sobre el programa treinta obras en treinta días. Arquitecto, gracias por estar con nosotros en contextos, y pues la verdad, creo que de los pocos funcionarios que repitieron en en el cargo, ¿No? Sí, Marcela, muchas gracias muchas gracias, muy buenos días a ti, a todo tu auditorio. Sí, bueno, pues tuve la suerte ahora de de acompañar a a a nuestra presidenta, la señora Leticia Herrera, que me permitió pues estar aquí con ella, ¿No? Participando en su en su administración. O sea, hay un ya una experiencia, un conocimiento directo, ya no hay que atravesar esa curva de aprendizaje que es tan costosa, y entonces quiere decir que que ustedes continúan con el trabajo desde obras públicas, en en función de de no perder entonces esta continuidad que tanto necesita Gómez Palacio. Sí, así es, Marcela, fíjate que gracias a Dios, bueno, pues ahorita traíamos ahí varias desde la administración anterior varias obras importantes en proceso, y obviamente aquí con la señora pues continuamos con 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 todas ellas, ¿No? Y y y más que nada pues tratando de inclusive de hacer más, de hacer más con menos, ¿No? Ajá. Ahora, este programa de treinta obras en treinta días, este ¿Qué qué parte le toca a obras públicas? Bueno, mira, aquí con nosotros en obras públicas, pues obviamente es continuar con todos los con todos los trabajos que tenemos pendientes, sobre todo la continuación del de las obras importantes que tenemos como la combinación de de aquí de de lo que es el Museo de la Antigua Casa Falla, todo lo que tenemos en Paseo Independencia que que viene del fondo metropolitano, y algunas obras que tenemos que ven de interconexión para para la ciudad, ¿No? Y esas son obras que pues hay que darles una continuidad y que son obras importantes y pues que merece que merece que que estemos ahí, ¿No? Al pie de de ellas. Ajá. Eh hay un reclamo, y y esto es generalizado desde las redes sociales, en relación a al tema del pavimento en Gómez Palacio, a ustedes les toca, y y si es así, ¿Qué parte les toca, Fernando? No, claro que sí, fíjate que el pavimento, pues, desgraciadamente con en en estos años y con estas con estos clima, pues sí se ha si ha sufrido bastante daño. Obviamente ahorita con los programas que tenemos, con los programas federales, con el ramo treinta y tres, y con ahorita, pues vamos a hacer algo, algo en este año que posiblemente podamos solventar nada más con los programas alrededor de un diez por ciento. Sí, de lo que tenemos aquí en en ya dañado. Por supuesto que estamos esperando también parte de una asignación que viene por parte del en la que vamos a a darle ya su mantenimiento al periférico y a una o dos calles importantes de aquí en la ciudad. Pero sí, obviamente, estamos en 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 constante búsqueda de recursos para para ellos. Sabemos que aparte de eso, todo lo que son las obras inducidas, que son las las de las de drenaje, que son las que tenemos aquí con con mucho problema, pues primero tendríamos que atacar esa esa parte, y que posteriormente, pues tendremos que verlo del pavimento. Claro que ya este recurso o los recursos que estamos esperando para la la reparación de lo que tenemos en periférico y algunas que desde aquí, pues ahí ya tenemos solventado esa parte, ¿No? La la alcaldesa, la señora Leti Herrera, ha hecho, ha echado mano de de pues sus relaciones para poder solventar algunas necesidades del municipio. ¿Cómo ha sido esto desde obras públicas, Fernando? Sí, mira, Marcel, aquí del varios varios empresarios, todos amigos de de aquí de la señora han ya nos han hecho donaciones en en especie, sobre todo de de pavimento, y ahí ya que por parte de de servicios municipales han estado haciendo todo el trabajo de bacheo, en donde ya estamos cerca de los cuatro mil metros cuadrados de que sean que se han hecho, ¿No? Y obviamente pues seguimos en en el programa hasta que tengamos ya resuelto el esa parte, ¿No? Otra de las situaciones que hemos tenido aquí con 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 gente, con empresarios que nos han estado ayudando, pues va a ser por la para la la digamos la reparación de algunos caminos vecinales que tenemos aquí en los ejidos, y eso también ya estamos comenzando. Te digo, obviamente tenemos que que trabajar más ahorita ya, gracias a Dios, no, las las lluvias no nos han hecho mucho mucho daño, y ahorita es cuando podemos ya atacar ese rubrón. Director, buenos días, te saluda Diana Torres. Sí, muy buenos días, a la orden. Gracias, este asunto de las donaciones tiene también un un tema a tratar importante en términos administrativos, de planeación y de recursos, porque finalmente entiendo que muchas de estas donaciones tienen que ver con con material, pero luego también implica el despliegue de recurso humano y técnico para poder completar las obras. ¿Cómo están considerando? Entiendo que ahora llegaron y están saliendo adelante con lo que se ha donado, pero ¿Cómo están considerando esta esta fórmula? Porque a decir de la alcaldesa va a continuar para para los planes de del año que entra, ¿Qué les ha implicado en términos de recurso técnico y humano? Pues poder digamos que utilizar de forma eficiente lo que ha llegado a manera de donación. Bueno, sí, miren, por una parte sí hay si hay donadores en en materia, ¿No? Y por otras hay 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 donadores que que ofrecen inclusive la 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 maquinaria. Obviamente parte de ellos nos hacen la la donación de de digamos de asfalto y hay otros empresarios que con su maquinaria y su personal pues hacen hacen el trabajo. Todo esto es como le digo con con el fin de de salir adelante de todos estos problemas que tenemos aquí en en la ciudad. Bien, y en relación a a los presupuestos se ha hablado mucho, bueno, en principio de de la situación de deuda que tiene el estado de Durango, y en segundo del recorte de las participaciones, ¿Cómo va a afectar la obra pública este recorte de participaciones? Bueno, y ahorita por por lo pronto con los de de los fondos federales, eh, todavía tenemos pendiente ahí, eh, todo lo que es del dos mil dieciséis, sí, del fondo metropolitano, pues ahí aún, este, estamos esperando esos fondos, nosotros, eh, obviamente, eh, no creemos que el el próximo año se recorte esos fondos que son realmente importantes, ¿No? Y que es ahí donde se ven las obras, las obras de de gran magnitud, eh, se habla ahí de de un recorte hasta el setenta por ciento, pero pues estoy seguro que que aquí nuestros, eh, eh, nuestra presidenta y nuestros diputados pues estarán estarán buscando la manera para que no se no se lleve a cabo todo ese recorte, ¿No? Ajá. Eh, porque ustedes tienen un programa de obra pública para este año, ¿Sí? Y la la pregunta sería, eh, bueno, para lo que queda del año de este año y el entrante, ¿Está fondeada ya esta obra pública? ¿Saben de dónde van a bajar los recursos? Sí, eso sí. Como, como les digo, ahorita ya está el el recurso asegurado, todo lo del dos mil dieciséis, donde pudiéramos tener esos recortes ya sería para la obra del dos mil diecisiete, y eso pues estamos, como les digo, estamos tratando de de hacer más con lo menos, ¿No? Obviamente nosotros esperamos que que si hay algún recorte, pues sea lo 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 menos posible, puesto que como sabemos no hay ningún ningún eh ningún monto que pueda que pueda solventar todos los problemas que se dan en los municipios. Ajá. Eh bien, pues eh estaremos pendientes entonces de lo que significan estas obras para el municipio de Gómez Palacio y si seguiremos insistiendo desde esta interlocución que que tenemos entre los ciudadanos y la autoridad en función de de qué tipo de obras son las que están demandando con más frecuencia. ¿Cómo no? Es muy importante escucharlos y tener la sensibilidad de las necesidades de los ciudadanos. Sí, así es. Sí, mira, Marcelo, también aquí este cabe mencionar que se ha trabajado, se ha trabajado muy bien con CEDATO y con CEDESOE. Ahorita tenemos una, se están construyendo doscientos sesenta y cuatro sesenta y cuatro cuartos, que es lo que lo que nos ha demandado también mucho el el la gente, cuartos, techos, y pisos, ahorita de todas esas doscientos sesenta y cuatro acciones, ya están completas cien, sí, sí, obviamente nosotros para este, para el próximo año estaremos esperando superar esta esta marca de doscientos sesenta y cuatro para solventar sobre todo ese problema, ¿No? Problema de de vivienda para la gente. Bien, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la la llamada en director. No, siempre la orden, Marcelo. Gracias, muchísimas gracias. Fernando Uribe, director de Obras Públicas de Gómez Pall remo 감사합니다. Gracias.